Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Acá les saludo el Dr. Jorge Saldaña desde Urosen, en Lima, Perú. Una pregunta que siempre me hacen por todas las redes sociales es Oye, tengo prosatitis, ¿cómo me curo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? ¿Cómo puedo solucionarlo? Llevo 20 años con este problema, veo 30 años. El urólogo me dijo que me resignara, que no me voy a poder curar, que me acostumbre a tener este problema. ¿Por qué no me curo? ¿Por qué no soluciono el problema? De ese tema vamos a hablar el día de hoy, ¿cómo vencer tu prosatitis? La prosatitis es un problema que ocurre en una gran cantidad de varones, sin embargo, tiene un problema. Muchas veces la persona piensa que tiene prosatitis cuando en realidad no la tiene. Lo que tiene es otro problema, conocido como prostatodinia, o que yo la he bautizado como pseudoprosatitis. Y eso es lo que vamos a hablar. Primero, no confundir la prosatitis con la hiperplasia prostática que le ocurre a la persona mayor. Si tú estás viendo este video y tienes 60 años, y tu problema es que orinas con un chorro delgado, tienes que ya hacer fuerza para orinar, el chorro ya no es como el de antes. Si te levantas en la noche a orinar, tu problema probablemente no sea una prosatitis, sino una hiperplasia prostática, y eso es un motivo de otro video que se los dejaré acá en los comentarios. Pero si tu problema es, te duelen los testículos, tienes un dolor en el vientre bajo, te arde al orinar, te arde al eyacular, te duele la espalda baja, tienes problemas de a veces de erección, eyacula muy rápido, tu pareja tiene inflamaciones cuando tienes relaciones sexuales, tienes dolor en la entrepierna, no puedes estar mucho tiempo sentado. Todos esos síntomas son síntomas de una prosatitis. Y a veces la prosatitis puede que no da síntomas, a lo mejor, a veces el problema es que no puedes tener hijos, a veces el problema es que eyacula muy rápido, o el semen es amarillento, o tiene grumos. Todas esas cosas hacen de la prosatitis un problema camaleónico, es decir, que tiene diferentes síntomas de persona a persona. Y esto ocurre sobre todo porque esta próstata está rodeada de una serie de órganos, alrededor de la vejiga, del recto, de los músculos, de la base del miembro, y todo eso va a generar que la persona tenga diferentes síntomas según la zona que se encuentre irritada. Entonces, empecemos. Primero, ¿tengo prosatitis o no tengo prosatitis? O a lo mejor el problema es que es prosatodinia. Acá en Urosen, usualmente, para que vean un dato, el 70% de las personas que piensan tener prosatitis no lo tienen. Tal vez lo tuvieron en el pasado, pero en este momento no. Lo que tienen es una prosatodinia. La gran mayoría no tendrá una prosatitis. Primero, entonces, ¿cómo saber si tengo prosatitis o no? Primero, utilizamos una serie de exámenes para esto. Usamos usualmente un examen de orina. Usamos también otro examen que se llama urocultivo. Usamos un cultivo de semen, un cultivo de secreción prostática o un cultivo de cuatro vasos. Esos exámenes me pueden, de alguna manera, ayudar a saber si yo tengo una prosatitis o no y encontrar el germen. Sin embargo, a veces no voy a encontrar el germen. A veces el problema es que es una inflamación, porque paro muchas horas sentado, porque estoy estreñido, porque aguanto el orinar, por N cosas que puede generarme también una inflamación a la próstata. Ojo, no toda prosatitis indica infección. No toda prosatitis, por lo tanto, se trata con antibióticos. A veces el problema es de desinflamar. Y entonces lo primero que tengo que saber es si tengo prosatitis. ¿Qué otra cosa me puede ayudar? Me puede ayudar también una ecografía. Si es una ecografía de piso pélvico, mucho mejor. ¿Qué otra cosa me puede ayudar? Una cistoscopía también me puede ayudar. La resonancia y otro tipo de exámenes usualmente no me van a ayudar a tener el problema. Pero, y el tratamiento va a depender mucho del origen del problema. Tengo que encontrar qué es lo que está fallando para tratar esa prosatitis. A veces necesitaré antibióticos. Antibióticos. A veces necesitaré desinflamantes. Pero eso no es todo. A veces puedo necesitar otros medicamentos como por ejemplo la tamsulosina. Relajantes musculares. Musculares. Puedo usar tratamientos naturales. Y ahí viene por ejemplo, la gente siempre habla, el sapo al meto, el achote, la uña de gato. Productos naturales que van a ayudar a desinflamar a la próstata. Cambios en la microbiota. Dieta. Dieta en donde cambiando la flora intestinal me puede ayudar. Ciertos hábitos como por ejemplo uso de cojines especiales. Tienes ejercicios. Todas esas cosas pueden ayudarme con el tema de una prostatitis. Pero tú que ya tienes este problema más de seis meses. Usualmente a lo mejor tu problema ya no va a ser una prostatitis. A lo mejor tu problema es que tienes un concepto errado de lo que tienes. A lo mejor tu problema es que no tienes prostatitis. A lo mejor tu problema es que lo que tienes es una prostatodinia. Es decir, piensas que tienes prostatitis porque tienes los síntomas de la prostatitis, pero en realidad no tienes este problema. Por eso yo le llamo pseudoprostatitis, porque dan los síntomas. Esa persona que tiene el problema seis meses o más tiempo y este problema jamás se va a curar con un antibiótico. Porque el problema en este caso es que la prostata tiende a malograr estos músculos que rodean y los nervios y las estructuras que están acá alrededor. Y al dañarse esas estructuras, que son variadas, voy a usar esta otra maqueta para que se entienda, donde vean la gran cantidad de músculos que se encuentran aquí adentro y que de alguna manera al rodear a la próstata van a generar que todas esas estructuras empiecen a funcionar mal. Entonces, es importante saber que si tienes este problema conocido como prostatodinia, lo puedas identificar. ¿Y esto cómo lo puedes saber? Mediante exámenes como una cistoscopía, como exámenes como, por ejemplo, una ecografía de piso pélvico. Una ecografía de piso pélvico es una ecografía de los músculos que rodean a la próstata para ver si esos músculos están comprometidos. El examen físico también ayuda. El examen físico del neurólogo no es solo meter el dedo y examinar la próstata, sino también ver si esas zonas, esos músculos se encuentran comprometidos. Porque si el problema es un músculo, ¿cómo puedes tú curar una contractura muscular tomando un antibiótico? Es como decir, oye, me duele la espalda por una contractura muscular y voy a tomar penicilina o ampicilina para poder curarlo. Un antibiótico no va a hacer que un músculo se descontracture. Un antibiótico no va a hacer que un músculo se estire. Un desinflamante me puede aliviar el problema, pero jamás me va a curar. Y ahí vienen los pacientes que usualmente me dicen, doctor, no me curo. Llevo viendo a 10, 20 médicos y nadie me dice, me ha hecho que me resignen. Obviamente, si te doy un tratamiento para próstata y no lo tienes, obviamente no te vas a curar. Ahí entra ya otro tipo de tratamiento. Y eso es lo que me encanta de acá de Urosen. El tratamiento en Urosen es un tratamiento multidisciplinario. Es decir, para poder solucionar esos problemas, entra los enfermeros especializados en piso pélvico, los fisioterapistas de piso pélvico, los psicólogos. Entramos bastante al tema de la nutrición para mejorar la microbiota. Los urológos, los psiquiatras. Es decir, en un tratamiento en conjunto podemos ayudar a solucionar esos problemas. Que usualmente no requieren ninguna intervención quirúrgica. A veces podemos utilizar equipos como, por ejemplo, tratamientos como sono, tratamientos con ondas de choque, tratamientos con toxina botulínica, conocido también como botox. Y otros tratamientos como inyecciones intraperineales o inyecciones intraporstáticas, según el caso, para poder solucionar el problema. La gran mayoría de problemas de piso pélvico que piensan que son porstatitis se solucionan, se curan. El tema muchas veces es que el diagnóstico no es el correcto. Si no has solucionado tu problema, pues contáctanos. Contáctanos. Si no estás en Lima, pues te invito a utilizar la tecnología y las teleconsultas para poder ayudarte. Estos problemas son solucionables. El tema es buscar el tratamiento correcto. Muchas gracias por haberme atendido el día de hoy. Cualquier duda déjenla en los comentarios. Me pueden, de alguna manera más directa, contactar por Instagram o por Facebook. Ahí tengo una interacción más dinámica con las personas. Y ahora también por TikTok, donde les voy a dejar algunos tips adicionales para poder ayudarles con este problema. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video. Si te gustó este video, dale like. Y cualquier comentario que tengas, hazlo abajo y yo estaré feliz de responderle. También te invito a que me suscribas para que tengas más información sobre este maravilloso mundo que es la urología. Y me pueda seguir por mis redes, tanto por YouTube, Instagram o Facebook. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!